La primera imagen real de un agujero negro ha sido presentada este 10 de abril. Se encuentra en el centro de la galaxia M87, situada en la constelación de Virgo, que es 1.500 veces mayor que el de la Vía Láctea. La imagen ha sido presentada simultáneamente en seis conferencias de prensa organizadas por todo el mundo para enseñar los primeros resultados de un proyecto en el que trabajan cientos de científicos de 18 países diferentes, entre los que se encuentra España. Ocho científicos de nuestro país han formado parte de este proyecto. Su colaboración se ha basado en el diseño de varios algoritmos, en la organización y configuración del equipamiento técnico, así como en la realización de las observaciones desde el radiotelescopio español IRAM de 30 metros, situado en Sierra Nevada. Conseguir la imagen de un agujero negro permitirá en última instancia validar o someter a modificación la teoría de la relatividad general de Einstein, al ser puesta a prueba en este entorno extremo. También se utilizará para saber qué pasa alrededor de los agujeros negros.